Ahora van a ser testigos de un emotivo reencuentro de un hombre con su familia luego de vivir 25 años en la calle tras una adicción a las drogas. Su estado era tan delicado que incluso había perdido la capacidad de hablar. Desde Colombia, Diana Rincón nos lo presenta. Ahogada en lágrimas, esta madre finalmente pudo abrazar a su hijo. Víctor abandonó a su familia a los 14 años por su adicción a las drogas. Su padre, quien lo daba por muerto, no podía creer que su hijo regresaba al hogar. Eso fue increíble. Yo no me lo creía. Yo quedé ahí parado y me decían, no, déjame, porque realmente mi hijo ha aparecido. La apariencia de Víctor ahora es completamente diferente a la del hombre que vivió en las calles junto a ratas y en condiciones infrahumanas tras 25 años de adicción. Víctor no solamente llegó a un lugar extremo, sino a un lugar casi que salvaje, donde él lo único que con lo que convivía era prácticamente con esos animales, llámese roedores o algunos otros animales que habían a un costado de un puente de la ciudad de Bucaramanga. Orlando es el artífice de este rescate. Junto a su fundación, el banquete del Bronx, encontraron a Víctor, lo bañaron, alimentaron, cortaron su cabello y le dieron una nueva oportunidad de vida. Bueno, nosotros creemos que Víctor más o menos duró durante unos dos o tres años aislado a todo el mundo y por eso él perdió el habla. Él no sabía hablar por ello, porque ya no tenía contacto con personas. Lo llevaron a un centro de rehabilitación en donde recuperó parcialmente el habla y con algunos datos que él recordó, Orlando inició la búsqueda de su familia. La encontró en Cartagena y viajaron hasta allí para el emotivo momento. Con muy pocas palabras, Víctor dice que fue uno de los instantes más felices de su vida. Eso fue una alegría que a mí me dieron, me la buscaron y me sentía contento, me sentía orgulloso con todo como ellos. Entre aplausos le dieron la bienvenida al lugar y ahora le enseñan a escribir, pues esta fue otra de las habilidades que perdió en las calles. Comencé con un niño y la meta es conseguirle a alguien que le dé clase, que tenga más las habilidades para enseñar. Unidos en familia apoyan el proceso de recuperación de Víctor y sueñan con que algún día él se pueda reintegrar a la sociedad. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Wow, si él pudo avanzar de esta manera, estoy segura de que próximamente con la ayuda de Dios sí se va a reintegrar a la sociedad. Y mire un dato tan interesante. Orlando, usted lo vio, el artífice de este reencuentro asegura que las personas que tienen a seres queridos desaparecidos o en condición de calle deben buscar ayuda para encontrarlos. Pues siempre hay alguien, alguien dispuesto a hacerlo, a reunir a esta familia. Gracias. 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 Gracias.